Sí, un saludo para todos los gentiles aficionados, seguidores de esta sección Punto Deportivo que hoy dedica su misión a los Juegos Paralímpicos de Tokio, previstos a partir del 24 de agosto y hasta el 5 de septiembre. Esta fiesta va a reunir a deportistas discapacitados de unos 98 países que van a participar en 539 pruebas de 22 disciplinas. Por supuesto Cuba va a incursionar nuevamente como lo ha hecho de manera ininterrumpida desde los Juegos Paralímpicos de Barcelona 1992. Esta vez va a llevar a una delegación de 16 deportistas, 12 de ellos ya con experiencia en ediciones anteriores y por supuesto van a participar en 7 disciplinas con la premisa con el objetivo de continuar entre las 20 primeras naciones del medallero, algo que ha conseguido en las dos últimas versiones de los Juegos Paralímpicos. Acotar que la mejor actuación de Cuba fue en Londres 2012 cuando totalizó 9 títulos, 5 preseas de plata y 3 de bronce, valios para ocupar el puesto 15, en tanto en Río de Janeiro la edición precedente. Ocupó el escaño 18 con balance de 8, 1 y 6. De manera general Cuba ha obtenido unas 85 medallas en su participación en Juegos Paralímpicos, de ellas 39 títulos y esto le ha permitido ocupar el puesto número 35. En América Latina solamente por detrás, ubicada de México y Brasil, que han ocupado a los escaños 22 y 24 por ese orden. Y el atletismo ha sido la especie de buque insignia de los Paralímpicos cubanos. De manera general 32 títulos han pertenecido al deporte rey y han estado relacionados con él el 78% de las medallas alcanzadas en los Juegos Paralímpicos. Históricamente hay dos grandes figuras, Yunides Castillo, el gran ausente de esta cita, y también Omara Durán. Irá por extender su historia en La Velocidad y seguramente nos regalará hermosas páginas en Tokio. Del campo y la pesta también tenemos otros nombres y son el caso de los dobles campeones paralímpicos, en este particular el discólogo Leonardo Díaz y Leñel Sabón, que fue oro en los 100 y 200 metros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Hay otros nombres que no se nos pueden ir tan bien. Incluso van a asistir algunos campeones panamericanos en el campo y la pista, otros medallistas también en citas festivales. Destacar además la presencia en el Judo, una de las disciplinas que también nos ha dado resultado y hemos sabido colocar en el podio a algunos atletas. Y ahí va a estar Jordanis Fernández, quien recordemos fue titular para americano y también bronce en Río de Janeiro. Cierro con la natación y en la natación está además una figura muy representativa, Lorenzo Pérez, que es el abanderado masculino. La abanderada por supuesto y hacíamos referencia es Omar Adurán. Y en este caso Lorenzo, oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en los Juegos Paralímpicos y además también tiene un récord mundial en los 100 metros libres. Quería tocar otros nombres en el caso de debemos estar bien vigilantes, pues nos puede dar gratas sorpresas también la pesista Lady Rodríguez, así como el debut en el tiro deportivo de Yelinda Suárez. Yelinda Suárez que fue campeona para americana, Lady Rodríguez también lo fue, pero en este caso Yelinda Suárez en el tiro deportivo fue sexta en la Copa del Mundo de este año. Es una delegación corta, pero que apuesta por la eficiencia. Sobre esto vamos a estarle dando seguimiento aquí en Cuba Debate y en nuestra sección Punto Deportivo a todo lo que hagan nuestros paratletas en la tierra del sur naciente.